Música Sé que no soy nada de este mundo Yo solo soy una insignificante persona Cada minuto, cada hora Son segundos desmaniciados de mi vida Vivo en un mundo lleno de hipócrita Porque vivo juzgada y perdida En esta vida como conseguí juzgar Tengo miedo de no ser suficiente para este mundo Porque la vida es como un trozo de tela Tengo miedo de cruzar la línea de la vida y la muerte Porque se puede romper Sé que es mi vida Y sé que es un sub y baja De eso se trata Y no quiero Desperdiciar eso Bueno A veces creo que es medio bonita Pero a veces creo que es un día feo Mayormente es medio feo Porque la verdad Hasta la cosa más feliz Es un día feo Sí, muy imprimente Como una película Me puede hacer feliz el día ¿No? Me puede... Yo puedo decir Que en la noche escucha Voy a ver una película Y siento muy feliz Pero siempre al llegar el atardecer Me deprime ¿Por qué? Porque aunque sea la cosa más hermosa Que el humano puede apreciar Me deprime Por la razón de que veo terminar un día Veo terminar Veo terminar un día Veo terminar un día Donde uno Puede hacer alguna cosa divertida O alguna cosa Que beneficie O que... A que uno lo beneficie Pero... No me gusta ver el atardecer Pero siempre en las noches Termina bien Porque... Antes de dormir Siempre mi madre y mi padre Me da un beso De un caliente abrazo Por algunas noches Y ahí recién voy a llegar A dormir en paz Porque... Es un día tan deprimente Y no... No me da a cenar Y de ahí Siempre termino Durmiendo bien Y no en paz Ya, escuchá claro Podría decirte que mi viaje El intercambio de Alemania Fue lo que cambió Cierta forma de mi vida O sea, gracias a este viaje Me di cuenta que Si uno siempre depende De los demás O de algo Nunca va a llegar A ninguna parte Y por más que lo haga Nunca va a tener Hasta la satisfacción De que lo hizo por sí solo ¿Entendés? Mira, te pongo un ejemplo Pero los niños en Alemania Que tienen cuatro años Aprenden a ser independientes Y ellos saben Desde que en ese momento Todo va por su propia cuenta O sea Yo creo que seguramente Esto pasa Porque Alemania Es muchísimo más seguro Que en nuestro país Donde los padres Vos sabés Igual que los tuyos No hagan de poner Los dedos encima De sus hijos Sabiéndole que cualquier Segundo pueden ser Violados Raptados O en peor de los casos Asaltados Como ven O sea Escucha Si querés un consejo De verdad Yo diría De que Hablé con mi hermana De intercambio Teresa Ella fue la que me hizo Abrir los ojos A la realidad Y ella fue la que me dijo Que la vida No tendría sentido Si uno está 24-7 Con una pistola en la mano Espera no caiga Intrasarte Digamos ¿Qué tiene sentido? No tiene nada Y No sé Gracias a ella Me di cuenta De que O sea Uno puede andar Por la calle Mucho más tranquilo Y no solo eso Sino también De que Puedes desprenderte De tu padre Y todas sus reglas Igual que lo hice yo También me puedo desprender De mi amigo De que Me obligaban a hacer cosas Que yo no quería hacer Y seguramente Vos también vas a hacer eso Más que todo Podría decirte Que ese viaje Me ayudó a ser independiente Y también Reconocerme a mi misma Con 18 años No podés entrar A la universidad No tenés idea De qué vas a hacer Con tu vida Al menos yo no sabía Sabía que era Del área social De humanidad Y nada que ver Con números Y esas cosas Al principio Quería generaciones Internacionales Pero era mucho Estudiar Y yo con tres leídas Estoró Después quería sociología Como tal cosa Y otra Al final no daba por nada Pero en la vida Quería ser bailarina Pero nadie comentó Mi sueño Quería ser bailarina Desde mi espíritu Y yo tampoco Me las busqué Así que mi padre Me inscribió En Diagonía A la carrera De comunicación Audiovisual De la Universidad Católica Entré porque sí Y el primer semestre Era quinto medio Después yo la gané El hilo Y me encantó También vi el progreso De mis compañeros Y eso te va animando Después también vi Que no hago rostros Tomaban las aulas De la escuelita Gente que cambiaba De carrera Y encontró su vocación Ahí así como yo Después terminé La universidad Y trabajé En todo lo que pude Comunicación Organizacional Comunicación Para el desarrollo Comunicación Audiovisual Trabajé en productoras En medios de comunicación También comunicación corporativa Y ahora Me desempeño Con la comunicación Dentro del hogar Estábamos horas En el cuarto verde Y yo le estaba Bajando las manos Encariciéndola Contemplándola Yo estaba Encorvadita Y yo le hablaba Y no sé si Me escuchaba O no Yo simplemente le charlaba Cuando me soltó Una mano Y me apretó La otra bien fuerte Levantó la cara Y con una cara De Ira Pero miedo Y temblando Apuntó al frente Y gritó ¡Nos está viendo! ¡Nos está viendo! ¡Ese mucoso en el techo! ¡Nos está viendo! Ese rato Yo no supe Que hacer Estaba en shock Estaba en shock A pesar de que Ya me lo habían advertido Pero Simplemente Pasaban imágenes En mi cabeza De Cuando él ya era más joven Y yo era niña Que íbamos donde Doña Julia A comprar dulces Y Supe que Que eso Ya no Volvería Y Respiré La miré Y simplemente Le dije Tranquila Ya Ya le dije Que se baje Y saqué la escalera Para que no se vuelva a subir Ella Creo que Me miró Suspiró Y volvió A bajar la cabeza Hace Una semana Si es que No son meses Estén No 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 Que se me presenta Porque Como también sabe Es que En segundo lugar Es de prioridades Y como Primero No primero No sé qué hacer Pero después Me pongo a pensar Que no tengo Una vez que perder Y que Debo intentar Además Somos El que tiene La última palabra Y me vas a poner En el momento Indicado En el lugar Indicado Así que Lo voy a intentar Si Lo voy a intentar El resultado Ya depende De Poso Ya Este De camino De la casa De mi tía Cayó en mi cabeza De que tenía que Ir a agarrar el micro Y pasar por La casa de mi abuela Así que O sea Desde la parada Del micro Comenzaron a venirse Recuerdos de mi cabeza Como que En esa misma parada De la casa de mi esquina Era Que llevaba a agarrar el micro Pero es todo Estaba parada Ahí No sé Hice un sentimiento En mi garganta No me dejaba hablar Así que Calladita Agarré para el micro Y De camino En el micro Cruzaba la ventana Y El camino Era exactamente el mismo No hay cambio No hace nada Y ese sentimiento ¿No? De nostalgia De dolor Como que A la hora de llegar A la esquina Porque tenía que hablar En la esquina De la ventana No ni siquiera Puedo decir Por favor Toda la suerte De que alguien Baje exactamente Que está en la esquina Comenzaba a caminar Porque solo tenía que caminar Como que en media cuadra Así que Iba lentamente Preparando mi cabeza ¿No? Para no Ver o algo Y Comenzaba de las casas Y ya eran algunas De distintos colores La gente afuera Era Otras personas Y Como que ya no se sentía Familiar Llegué al inicio De su casa Y vi que Afuera estaba todo bien Me debajo A cubrir el árbol De mantra Que ella Se estaba deshaciendo Y Me acorde De cuando Mi abuelo Se echaba debajo Del árbol En su hamaca O cuando nosotros Jugábamos ahí Con mis primos A las escondidas Porque su jardín Era inmenso Así lleno de flores Pobre Del que tocaba Sus flores A mi abuela Mi abuela Nos mataba Estaba acompañando A mi madre A ir a dejar Uno de sus pedidos Como siempre La acompaño Y la calle estaba fea Había llovido Mucho Bastante Y cuando ya estábamos De regreso Mi madre me dice Veniste por acá Te vas a caer Y yo como soy De esta duda Me dice En casa Me dice No me voy por aquí Nomás Le gritaba Con el teléfono En la mano Chateando Cuando voy Me tropiezo En un charco De lodo Y voy a ir Recuando Como si fuera Un rey balí Y estaba Por pleno centro O sea Lejísimo De mi casa Y voy Y le digo Ay mal Y mi madre Te pone a gritar Y me dice Hija Y no Y cuando me levanto Había gente Al frente Mirándome Bueno Yo a mi La verdad No me interesa Me levanté Y cuando me veo Estaba toda embarrada Mi teléfono Había volado No sé dónde Me levanto Y me pongo a reír Y mi mamá Estaba toda asustada Yo en vez de preocuparme Me reí nomás Me dice Ahora que vas a hacer Tenías que acompañarme A otro lado Y yo me miro Y le digo No la voy a acompañar Así Estoy toda embarrada Me dice Ya ni modo Te vas a ir Un taxi a la casa Me subo al taxi De hecho Pues me mira Y se ríe Y empiezo A enviarle fotos A mi amigo De mí misma Y tú me dices ¿Qué te pasa? ¿Cómo van a hacer eso? ¿No te da vergüenza? No, Leo No siento vergüenza Claro que soy la persona Más indecisa de mí ¿Por qué digo esto? Porque para todo Por más simple que parezca Es todo un dilema Decir para mí Y como De ir a compra Cuando termina dando Un pantalón Una blusa Y termina diciendo Señora Ven a ser vosotros Y ni qué decir La vez que elegí mi carrera Me gustaba Me gustaba Conversión social Y me gustaba Arquitectura Porque me gusta dibujar Y me gustaba Descresar Y termino estudiando auditoría La verdad es que no sé Y hasta incluso Para tomar temas como estos De elegir el tema De monólogos No sabía si elegir Sobre mi infancia O sobre mi persona Y terminé Elegiendo Una huevada Y también Por último Creo que He llegado a la conclusión De que soy como Una peluza Nada ni cuadra Ni te cuento bien Nos pasó De todo Una viaje Mira Para empezar Casi me dejaba rota Por culpa De esos Pacos malditos Que me han dejado Un tan cuadra La termina Casi nada Bueno Eso no es nada Lo de hecho Che Te la regalo Mira Te vamos por el lado Y ir a las 2 de la tarde Y supuestamente Cada 4 me iba a recoger La flota Pero de subir Y bajar el cerro No me iba a dar el tiempo Entonces El negro En su ocurrencia Media hippie Dice En su tono Medio cochabambino Con español Y mezcla De algo más por ahí Nos dice Las pelotas Algún buenabuna Nos llevará Bueno Nosotros De boludo Le hicimos caso Al negro Cuando tocó volver No había como Nadie No quería alzar Química Y rezar 5 pelotas En media carretera Y era de noche Serían a 7 8 Pasaban y pasaban Y nadie lo quería alzar Los bichos Me picaban Me dolían las piernas Encima tenía miedo Que me aparezca Algún ovni O algunas cosas raras Por ahí El que venía atrás A bordo de mi amigo Venía todo Cargado abierto De tanto caminante Y hasta que Artigo Al fin pasa Un trailer Y se para Como a 20 metros De nosotros Ya no mal Le meto carrera Antes que se vaya Lo alcanzo Y era él Era en buena onda Que decidió Y la vez ¿Cuál fue mi mejor Alguien nuevo? Pues creo que fue en ese En la casa De Daniela Del corteo De Daniela En esa que Era una fiesta Como incociente Todo el mundo Bailaba Y tomaba Y todo Hasta que Todos Decidieron Meterse a la piscina Y yo no quería Pero Al final Lograron De convencerme A mí Y a mi amiga Y bueno Pero había uno Que no se iba A meter a la piscina Entonces Se lo dimos Nuestros Celulares Y billeteras A él Y ya Nos metimos A la piscina Y todo Ya Relajado Y de repente Viene En el tipo Con los celulares Y Se acerca A la piscina A ver De que Estamos Haciendo Y de repente Una amiga Borracha Vino por atrás Así Y Lo vio venir Y Lo empujamos No nos dimos Cuenta No al principio 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 Lo botaron Y Mierda Lo Se muere Y como el tipo Era gordísimo Así Un Este así No pudo salir Rápido Y tuvo que Nadar Hasta la encarnelita Que estaba ahí Y yo Yo Que venía desde adentro Cuando me hacía Apúrate Apúrate Y hasta que al final Llegó en la escalera Subió Y ya Se sentó ahí Repartió los celulares Y todo el mundo Y todo el mundo Era Mierda Un celular Y yo Lo vi Mi iPhone Que me gustaba Tanto Que no tenía Ni hace Seis meses Me dolió Mucho Porque no pudo No pude Dejar la mano Porque el iPhone No se puede Dejar la mano Y entonces Se me fregó A los Dos días Dejar No se le parará Y empezarte Entonces Eso Es lo que fue De mi mejor Algo Nuevo A veces Pienso Que me dedico Lo extrañaron Porque Era una vida De mentiras Una vida De noche Porque Yo pienso Que la noche Me persigo Y yo No tengo Toda la vida No digo Para la noche Pero Antes era Con mentiras Una vida De cortes No se por qué Era extraño Tenía Más libertad Nadie sabía Lo que estaba pasando Conmigo No comía Así es lo que yo quería Y nadie lo sabía Pero ahora Es un secreto Todos lo saben Me controlan Que controla Que coma Que no me corte Pero Yo extrañamente Una vida En la que Me podía hacer daño Si no quería No comer Todo el tiempo Vomitar Vomitar Si comía Pero Ahora ya No está eso No puedo Volver a eso Si no puede Parecer mejor Y lo estoy Solo porque Extrañamente No iba a vivir Lo extrañaba Vivía Hacía Lo que se me da La gana Pero es muy ridículo Extrañar eso Porque Es malo Y Lo que vivo ahora Es mejor Y No me quejo Me gusta Pero Simplemente Lo extraño Lo extraño Mi sabiedad Ahora Es como que Se fue Todo cambió Yo cambié Lo extraño Veo todo De manera De frente Y Creo que Ya necesito De ayuda Papá Ibar Papito Ibar Extrañamente Llamarlo así Una certísima Papá Yo recuerdo Todo el tiempo Todo el tiempo Con cada cosa Por ejemplo Cuando Paso por La talla Guarles Veo la casa Por fuera Ya no puedo Entrar a la casa Nadie Entra a la casa Los muebles Viejos No los veo Pero me acuerdo La plaza De la calleja La avenida Argentina El valor Arocarbol Todo Está en todas Partes Se decidió Quedarse aquí Fueron nuestras calles Desde siempre Caminábamos De la mano Cuando Yo he hecho La niña Subía y bajaba A las gradas De casa Aquela Éramos muy felices Muy felices Demasiado No me faltaba Nada Nunca A él Tampoco Nos amamos Mucho Yo sabía Que estaba Grave Lo había ido En la casa Lo había ido En la clínica Mis días Le habían dicho Mi mamá Lo había dicho Pero tenía fe De no ser Fe De que viva Pero De todas maneras Ese día Llegué A ver Grito familiar Súplica Disculpa Fue un nebre diálogo Arrepentimientos Tardío Se había ido Se me había ido Yo me defumbé Parece que he sido Defumbada Vivo así Con relación Me Mucho falta Súplica 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 Súplica